Buenas, desde Warling Capture hoy les presentamos el nuevo Battlefield Hardline, un juego dentro de una saga muy famosa a los cuales siempre han sido caracterizados dentro de guerras ficticias, viendo soldados de ambos bandos siempre peleados, siempre en misiones tanto de infiltración, francotirador, etc. En este caso lo que ha hecho Battlefield Hardline es dar un salto y pasar lo que son la guerra en las calles, una guerra más dirigida a las drogas entre policías y ladrones. Empezando por el modo campaña, desde mi punto de vista me ha decepcionado mucho, primero por la inteligencia artificial, me parece totalmente pésima, dado que puedes estar deteniendo a una persona, la escuchas gritar, se escucha los grilletes y todo, y su compañero de al lado ni se da cuenta. Esto no puede ser, puedes estar en una plaza, detener a más de 20 personas y que ni ellos mismos hayan notado, no saben que les han detenido. Esto no puede ser. Luego, segundo, incluso poniéndote el modo dificultad más alto, el juego es fácil, es que no, no tiene ninguna dificultad, es que al final te lo pasas por pasártelo, no pierdes el interés. Aparte, la historia del modo campaña es que todo es como seguir una línea, no tienes la opción de elegir. Esto, al igual que Call of Duty, se está deteriorando mucho. Pero bueno, vamos a pasar a la parte buena de este juego, que es su gran modo multijugador online. En el multijugador, claramente Battlefield se caracteriza sobre todo por el uso de vehículos, puedes llevar helicópteros, motos, coches, jeeps, etc. Aparte de una gran variedad de mapas, y gracias a este salto que ha hecho de pasar de lo que eran los soldados y pasar a lo que son ahora policías y ladrones, contamos con diferentes opciones dentro del modo multijugador, desde el típico un equipo contra otro o todos contra todos, a pasar a modos como el atraco, el rescate, etc. Eso se agradece. Aparte, gráficamente, dentro que cabe, se podría decir que cumple, dentro de lo que son las consolas de nueva generación. En este vídeo que les vamos a mostrar, está dirigido sobre todo al online, desde, bueno, mostramos lo que es el uso de distintos vehículos, helicópteros y otros, y luego el combate por las calles en distintos mapas. Bueno, esperemos que les guste el vídeo y nos sigan tanto desde YouTube, desde la cuenta de YouTube los cubanos con la que contamos. los cubanos en cuenta. los cubanos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Necesito ayuda... ¡Le he dado a un sospechoso! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Si! ¡He movilizado a uno! ¡Lanzando granada! ¡Uno menos de los nuestros! ¡Sospechoso abatido! ¡Los tenemos! ¡No se mueve! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡Lanzando granada! ¡Ayuda con flotantes! ¡Hay una de las dos! ¡Lanzando granada! ¡Le he dado ese! ¡Vamos a morir! ¡Y un enemigo menos! ¡No creo que los necesitemos! ¡Es sospechoso abatido! ¡Aguien respeto! ¡Cuidado con esta cámara! ¡Cuidado con esta cámara! ¡No, en la cámara! ¡No, en la cámara! ¡No! ¡No, en la cámara! ¡Suspechoso abatido! ¡Vamos! ¡No, en la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres patrón, es fire! ¡Los de estos chicos están debajo! ¡Llegación, tengo un chico de la motel! ¡Gracias, chacen los Fuckers! ¡Está bien! ¡Y gente está en la gas station! ¡En fin de ahí! ¡Un! ¡El! ¡Un! i brought down a suspect i got one he's down i hit one of them i hit a suspect sniper got a cop at the gas station got a cop at the gas station i hit a suspect suspects have claimed territory got a guy pinned down catch on one more down one of these guys they just took a piece of our town catch on her i brought down a suspect one of these guys is down one of these guys one of these guys one of these guys one of these guys this game is found